Lo peor de una traición es que nunca viene de alguien que tú no ames Con todo desvanecí el momento, lágrimas, mi corazón está muriendo Y ahora aléjate de mí, pues vete de aquí, pues no te quiero Sin cerca de mí, no, no Que me engañaste sin querer, eso solo tú lo inventas Te voy a pegar pa'l descuerno pa' que tú misma lo sientas Piensa bien lo que tú haces, pa' que no te arrepientas Y si me quedo contigo es pa' cógerte de sirvientas Tú te la den bacán y te pasaste de contenta Me engañaste una, dos veces y a mi espalda no se cuenta No te vuelvo a hacer coro aunque tú seas la cenicienta Existen tentaciones pero usted a mí no me tienta Agabunda, te entregué toda mi vida y la botaste en una funda Pero me estoy curando de esa herida tan profunda No le pare que mujeres es lo que más abunda No me digas que me quieres, wey, no me confundas Pensé que hace dos días te llamé la mujer mía Sin saber que todo el tiempo tú me hacías brujería ¿Qué? Que si te quiero, claro que yo te quería Pero me quité de ti como pelo en la barbería Después que hace lo que hace, me quería hacer coro Después que me convertiste en el más grande de los toros Después de este problema creo que ya no me enamoro Después que de todo cuerpo se cerraron toro poro Ya no creo en el amor, pa'l frío existe el calor Pa'l malo existe el mejor, pa'l bueno lo superior Cuéntate quieta y no me estés fingiendo Que tú me tenías amor cuando te estaba manteniendo Y yo no quiero saber de ti Pues todo terminó en tensión Y ya, aléjate de mí Pues tu máscara ya se te cayó Y yo no quiero saber de ti Pues todo terminó en tensión Y ya, aléjate de mí Pues tu máscara ya se te cayó Ya se te cayó Fíjate que me achochaste cuando me traicionaste Y dijiste que mujeres yo nunca iba a ver más Pero fracasaste Ahora las mujeres las tengo Como cédula en elecciones pa' votar No te fijaste en la raya a ti pa' te pasarte Ignorando que lo que sentí por ti fue algo bonito Que yo te extraño Eso se puede meter en una pitola plática Eso es un mito Yo te voy a montar el repuesto pa' que me de banda Borra de colmado A ti cualquiera te manga lo que hiciste Te lo agradezco de corazón Ya que me enseñaste quiénes en verdad ustedes son Tú si eres payasa ahora me estás llamando Después que me traicionaste Pegándome cuerno Yo sé que tú eres buena Por eso fuiste la causante De que los nuestros eternos Y no, no quiero saber de ti Pues todo terminó en tensión Y ya, aléjate de mí Pues tu máscara ya se te cayó Y yo, no quiero saber de ti Pues todo terminó en tensión Y ya, aléjate de mí Pues tu máscara ya se te cayó Y ya se te cayó Y ya, aléjate de mí Van Hennigan El Rob Wilder JN el Melódico En Estudios En Produciendo DJ UMI ¡Suscríbete al canal!